Mi nombre es Víctor Vargas, soy director de Tecnologías e Información para Ampersand Soluciones de Lealtad. En Ampersand la tecnología juega un rol fundamental, es un habilitador de nuestros procesos más importantes y nos sirve como un multiplicador de fuerza para nuestro capital humano. Es definitivamente la manera en la que podemos cumplir con los niveles de servicios hacia nuestros clientes y también procesar los grandes volúmenes de transacciones que manejamos. Definitivamente es el habilitador para construir la lealtad que estamos buscando entre los consumidores y las marcas que representamos. Anteriormente desarrollábamos nuestras propias aplicaciones y no estábamos obteniendo los niveles de servicio que nuestro mercado demanda. Tampoco teníamos la escalabilidad, la flexibilidad y la robustez deseada. Por esa razón decidimos integrar una plataforma tecnológica que en sus componentes centrales tuviera un sistema operativo sólido, tuviera portales, tuviera web services y tuviera sobre todo un sistema de administración de lealtad. Todo esto lo pusimos junto en esta nueva implementación y para ello la habilitación de esta estrategia estuvo basada en la integración de productos de Red Hat, además de otros productos disponibles en el mercado. Iniciamos adoptando el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux y trabajando con la gente de servicios profesionales de Red Hat, juntos determinamos que para habilitar nuestra estrategia de portales debíamos integrar JBoss Enterprise Application Platform. También teníamos que implementar una estrategia de service oriental architecture y para ello utilizamos SOA Platform y concretamente el Enterprise Service Boss que este ofrece. En otro sentido, hemos utilizado ampliamente los servicios de soporte de Red Hat que han sido muy expeditos y certeros en la solución de cualquier problema que se ha planteado. Con Red Hat hemos obtenido beneficios tangibles como una reducción en el costo operativo de la tecnología de alrededor del 33%. Hemos logrado también a nivel del sistema operativo una disponibilidad de 99.9% y hemos además de todo esto logrado estirar la productividad de nuestro hardware en un 30%. Cuando trabajas en entornos de misión crítica, con aplicaciones que tienen que correr 7x24 y tienes niveles de servicios tan exigentes como es el caso de Ampersand, definitivamente necesitas encontrar el mejor software de infraestructura disponible en el mercado. Ese ha sido nuestro caso con Red Hat. Empezando por el sistema operativo y demás elementos de infraestructura que hemos incorporado, hemos logrado los niveles de eficiencia buscados. Por otro lado, necesitas el mejor soporte que puedas encontrar y en el caso de Red Hat hemos encontrado un soporte certero y confiable. Definitivamente recomiendo los productos y servicios de Red Hat.